El fin me va haciendo tu, 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 tu y hay gente que quizás no está en el lugar que debería estar en el momento indicado. Tremendo, mirá lo que pasó a la movilera de té. El calor del verano, las chicas con poca ropa y las olas y el viento, sucundún, sucundún, forman un cóctel explosivo para todos aquellos depredadores que están siempre al acecho de alguna aventura. El tema es que en plena temporada, estas aves de rapiña tienen que estar bien atentas a que no se les vaya a venir la noche por toparse de frente con alguna cámara abocada, ponerle color a la pantalla y que los deje prendido fuego como el pirata antorcha. Vamos a pasar por entre medio de las chicas y lo vamos a molestar. Señor, ¿cómo está? No le voy a... Ah, ok, bueno, lo vamos a dejar tranquilo al señor. Y así, como cortando setas, ¿entendés? Bueno, no vamos a contar lo que nos dijo. No, que no me spin, no me dé, porque se caja y no estoy acá. Ah, trincate a la mujer de Tommy. Eh, seguimos acá en la playa. Ustedes saben que pasa de todo en la playa, ¿no? Imagínate. Con razón se estaba escondiendo. ¿Qué estaba? ¿De trampa? ¿Estaba de trampa? No, que no me spin, no me dé, porque se caja y no estoy acá. Ah, mandate. No lo mostramos, así que no se vio. Pero estaba de trampa, y claro. No lo vamos a mostrar. Viste cómo somos nosotros. Supuestamente estaba en... Y bueno, Mar del Plata para todo, siempre. Cómo, escucho todo. No sé lo que escucho. Es maravilloso. No, que no me spin, no me dé, porque se caja y no estoy acá. Ah, que no me spin, no me dé, porque se caja y no estoy acá. Claro, supuestamente estaba en posadas, haciendo negocios. Termino Mar del Plata en el 2. Tuvo la mala suerte que tenía camiseta de Racing. No, 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 no hablé. No, que no me spin, no me dé, porque se caja y no estoy acá. Dios mío, siempre te faltan 5 palpitos. Si bien es cierto que gracias a la magia de la televisión, muchas almas solitarias han encontrado compañía, también hay que decir que la caja boba ha dejado expuesto el accionar de varios filibusteros que no lograron remontar la situación. Como le pasó al pololo de esta chilena, justo cuando la pobre criatura pensaba reconciliarse con él, se terminó enterando, au vivo, de la engañosa realidad. El pez por la boca muere, Dios. ¿Cómo se llama tu pareja? Gerardo. Gerardo. ¿Por qué cometiste un error tan grave? ¿Qué es lo que pasó? Le dio una cachetada. ¿Le pegaste una cachetada? Sí. ¿Justificada o injustificada? Injustificada. Que esto quede bien claro. Porque yo pensé que él estaba mintiéndome y que él estaba engañando. La verdad que después me enteré que no era así. Es más o menos. Ahora eso es lo que quiero hacer yo, o sea, demostrarle con esto, estar acá, demostrarle que realmente lo amo. ¿Tu nombre cuál es? Gerardo. Gerardo. ¿Poroleando o no poroleando? No, poroleando, soltero. Soltero. ¿Hace cuánto soltero? Hace un mes. Hace un mes soltero. ¿Pero por qué terminó la relación? ¿Qué tipo de problema? Así como vas a ver, porque estamos haciendo una encuesta de por qué terminan las parejas. Eh... por engaño. ¿Cómo? ¿Cómo engaño? ¿Tú engañaste o te engañaron? Engañé. ¿Te fue algo o algo chico? ¡Solo! Y en su incesante búsqueda de novedades, la tele puede complicarle la existencia a quienes entregan a las mieles de las pasiones clandestinas. Así que si sale de trampa, mejor que esté con todos los radares activados. No vaya a ser que con tanto cronista dando vueltas, en un abrir y cerrar de ojos termine escrachado en HD. ¿Estás comiendo? ¿Estás tomando vino? ¿Estás bien? Estamos bien. Estamos de trampa. Estamos de trampa. ¡No! ¿Cómo se zafa en esa situación? Con sonrisa. Con sonrisa. ¿A la señorita la conozco? ¿Se fue en un restaurante ahí en Santiago? ¿Estaba de trampa? ¿Apostas? Sí. Bueno, era la novia de un amigo mío. ¿Estás de trampa? No sé. No, que no me estoy en la humedad porque estoy casado y me estoy aquí. ¡Ah! Sí. Habría que haberlo mostrado, ese tramposo de Mar del Plata. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Habría que haberlo mostrado. No se ama. Al lugar no están todos los canales de la Argentina. Claro. Claro. No solo eso. Yo creo que el tipo que está de trampa ve una cámara rondando a menos de... Se va, se va. Se va. Se va. Menos de 50 metros no conoce el riesgo. Pero me encanta que dijo, no estoy acá. No estoy acá. Es mejor ir de trampa a un lugar donde está todo el mundo y que nadie se va a imaginar que estás de trampa a estar en un balneario donde no hay nadie. Es mucho más fácil de decir, mi amor, te voy a engañar en ese lugar lleno de gente. Y además la trampa... Ay, tramposa Maglietti, ¿sabes? ¿Sabes lo que hay que decir? Te digo, sé lo que me han dicho. No, claro. Me dijo lo merecido. No, y lo otro que te dicen, te vas de trampa a un lugar donde cuando volvés hay rastro de que estuviste en el sol, por ejemplo. ¿Qué te pusiste bloqueado? No, la trampa sin adrenalina no sirve para nada, no es trampa. La trampa... Y en el fondo, la trampa, ¿no se hace para que a uno lo encuentren? Bueno. Ah, bueno. Tampoco hice a quererlo. Pero digo, esto es un problema. Pero sí para poder ser bien. Son todos tramposos. Es verdad, muchas veces uno hace cosas para que el otro se despegue.